Hola, mi nombre es Susana, soy una estudiante de DePaul y estamos aquí en la oficina del presidente apoyando a los profesores LaRudy y Finkelstein. Estamos apoyando la libertad de los académicos en esta universidad y necesitamos que ustedes vengan para apoyarles porque ya decidió la universidad que no les va a dar trabajo, la protección de trabajo para el próximo año y para todo el futuro. Entonces, ellos no pueden regresar a trabajar aquí. Son profesores muy inteligentes, muy respetados y necesitamos que sean profesores aquí en DePaul. Entonces, vengan para apoyarles.